El Gorilla Hostel cuenta con piscina al aire libre y ofrece habitaciones asequibles en Mendoza. Algunas habitaciones tienen conexión wifi gratuita. Se sirve un desayuno continental todos los días. Todas las habitaciones del Hostel Gorilla incluyen armario. Se puede elegir entre baño privado o compartido. Algunos alojamientos incluyen ventilador o aire acondicionado, así como vistas a la ciudad o al jardín. Este establecimiento cuenta con cocina común. Hay recepción disponible las 24 horas y jardín. Además, el establecimiento alberga un bar, salón común y mesa de ping-pong. Hay servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento. El albergue se encuentra a 500 metros del Museo del Pasado Cuyano, a 700 metros de la Plaza Independencia y a 800 metros del Instituto Saldivar. El aeropuerto El Plumerillo está situado a 9 kilómetros. Hay aparcamiento disponible, bajo petición y por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.